¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? El corcho sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo Ahorita no sé quién soy Me será, sirva otro trago María, chistóquenme ya Gríteme, piedras, del campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz, y a mí que me lleve el diablo Música 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 Música